¡Muchas gracias! Les queremos pedir a todos que hagamos conciencia del momento que hoy se inicia. México demanda como un deber ineludible, como una obligación moral, que ganemos esta campaña. Pero antes, antes tenemos que hacer una pre-campaña, es decir, un proceso interno para consolidar, cohesionar y unificar a nuestro partido en el Estado. Si bien la unidad, la unidad ha sido siempre el principio y guía de mi acción, ahora la unidad es una obligación ineludible. Para toda buena empresa, unificar, reunir, reunificar, cohesionar, consolidar al partido, debe ser una tarea de todos los días. Y los que no vengan porque no los invitaron, invítenlos. Y los que no contesten porque no les llaman, llámenles. Y los que no abran porque no les tocan, tóquenles. Y los que no les llaman porque no están en el presidio, que se suban al presidio. Que si ya no es un buen evento, haremos otro. Que todos, todos, estemos en la misma sintonía. Y ahora, como dijo el filósofo de Güemes, la política es como un jarro de frijoles sirviendo. A veces arriba, a veces abajo, pero siempre adentro. A que vengan a nuestro partido, a que regresen a nuestro partido. La mano estará siempre tendida. La mesa puesta y el corazón dispuesto. Todos tienen las puertas abiertas. Es más, vamos a poner carpeta roja. Y carpeta verde. Y pureza y blancura de buena circunstancia. Por eso, queremos que nos ayuden en esta pre-campaña. En esta pre-campaña, vamos a hacer reuniones y asambleas sectoriales, territoriales, para elegir a los delegados que vayan a la convención. Y a todos los que logren ser elegidos como delegados en la convención, ahí estaremos para ganarnos su voluntad. Esperaremos el dictamen de procedencia de la Comisión Estatal y Nacional de Procesos Internos y después iniciaremos este intenso trabajo municipio por municipio, sección por sección, distrito por distrito, para tratar de platicar con todos. Si bien la ley prohíbe que en esta pre-campaña hablemos de propuestas, no prohíbe que escuchemos las demandas más sentidas en cada rincón de Tamaulipas. Es curioso que la ley prohíba hablar de propuestas cuando hace tiempo registramos una plataforma electoral donde están nuestros principales planteamientos, nuestra oferta política. Pero somos respetuosos de la ley, porque somos el partido de los principios. Y de los principios nacen las leyes y respetamos las leyes y somos los partidos de la legalidad. Y de la ley nacen las instituciones y respetamos las instituciones porque somos un partido institucional. Pero dentro de ese marco público haremos la pre-campaña que tendrá como propósito convocar a todos los militantes y a todos los simpatizantes del PRI para ir como uno solo a la campaña constitucional que empezará el primero de abril. Para entonces, el PRI tiene que reorganizarse, tiene que reorganizarse, tiene que formar sus estructuras desde la seccional, la cera, la calle, la manzana, tiene que estar preparado para promocionar el voto, para defender el voto, tiene que estar preparado para la gran encomienda del 1 de julio del 2012, rescatar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Yo tengo mucha fe en el prismo, tengo mucha confianza en que vamos a cumplir esta tarea inmediata, inmediata. Y estoy seguro que en la convención Lupita y yo vamos a ganar. Porque Lupita es una luchadora social de un prestigio incuestionable. Su tarea política nadie la puede cuestionar. Su compromiso con el PRI, con Tamaulipas y con México está fuera de toda duda. Por eso me anima, me enorgullece y me prestigia ser compañero de Fórmula de Lupita. Pero también tengo mucha fe en que vamos a ganar porque luchino a mi cabeza un partido que está bien organizado, bien motivado, bien capacitado y listo para sortear la pre-campaña primero y la campaña después. Vamos a ganar porque tenemos un PRIismo confiable, comprometido, solidario, que no se voltea ni dormida. y vamos a ganar porque tenemos un gobernador que está haciendo el mayor de sus esfuerzos para sacar a Tamaulipas adelante y al hacerlo prestigia la política, prestigia el PRI, prestigia sus candidatos y demuestra su compromiso con su patria grande y con su patria chica. Vamos a ganar porque Gidio Torres Cantú está cumpliendo con los amaldespeños, con el partido y con el gobierno. ¡Gidio Torres! 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 Vamos a ganar porque ya tenemos un gran candidato a la presidencia de la República. Vamos a ganar por Matamoros, por Reynosa, por Laguejo, por Tantico, por Victoria, por Marero, por Aldama, por Tantico, y también por Llega, por Bremetón. Vamos a hablar con los 43 municipios del Estado. Pero no olvidemos la suerte principal. Quien encabeza todos estos esfuerzos de pre-campaña y de campaña es Enrique Peña Nieto. Un campeonato honesto, cumplidor, cercano a la gente, con experiencia política, con sensibilidad social, pero sobre todo una gran capacidad para resolver las demandas que México reclama. Por eso, por ese gran apoyo que significa Enrique Peña Nieto, por esa gran esperanza depositada en Enrique Peña Nieto para que cambie rumbo, dirección y destino de este país, vamos a ganar. Pero vamos a ganar sobre todo con ustedes, ustedes que nos representan en la acera, en la manzana, en la colonia, en el equipo, en la ranchería, en la ranchería, en la ranchería, en la congregación, en la seccional, en el municipio, en el distrito, en el estado. Con ustedes, vamos a ganar. Con ustedes, vamos a ganar. Y para ustedes, vamos a ganar.